Un saludo de paz y de reconciliación para todos y todas. Mi nombre es Luis Eduardo Cifuente Galindo. Fumjo como consejero de paz del Departamento de Cundinamarca. Representa a la población reincorporada o en proceso de reincorporación a la vida civil y a la sociedad. Mi punto de vista es que para llegar a una paz positiva, estable y duradera debemos iniciar con la paz cotidiana desde la familia, desde la casa, colegio, universidades y en todas las entidades del Estado para socializar, para buscar que entre todos, sin distingos políticos ni religiosos y respetando todas las diversidades y el derecho a la personalidad, que podamos seguir adelante trabajando para que en un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, les dejemos un país donde poder vivir en paz y desarrollar sus actividades. Muchas gracias a todos. Gracias.